Hola. Bienvenidos a mi canal Newsaround. He venido a vosotros con noticias sobre Handicare. Pero antes de comenzar con mi vídeo, me encantaría que te suscribieras, hicieras un comentario y le das me gusta a mi vídeo. Me daría ganas de seguir creando noticias para ti. Muchas gracias y entremos en mi vídeo. El mundo del entretenimiento turco ha sido testigo de un revuelo emocionante en las redes sociales, ya que la pareja estelar, Handicare y Kerem Bursin, ha compartido cautivadoras imágenes de su escapada romántica. Con una serie de instantáneas que capturan momentos íntimos y llenos de diversión, la pareja ha dejado a sus fans emocionados y ansiosos por obtener un vistazo exclusivo a su relación fuera de la pantalla. Handicare y Kerem Bursin, dos de los actores más aclamados y queridos de Turquía, han cautivado a audiencias de todo el mundo con su química inigualable en la pantalla. Desde su colaboración en la exitosa serie, Senkal Kerem, Toca mi puerta, su relación en la vida real ha sido objeto de especulación y admiración por parte de los fans, quienes han seguido cada paso de su historia con entusiasmo. Las redes sociales estallaron de emoción cuando Handicare y Kerem compartieron una serie de fotos y vídeos de su escapada juntos en una ubicación paradisíaca. Desde playas de arena blanca hasta puestas de sol pintorescas, las imágenes capturan la esencia de su romance y la belleza de su entorno. Entre las imágenes más destacadas se encuentran aquellas que muestran a la pareja disfrutando de románticas cenas a la luz de las velas, con el resplandor del ocaso como telón de fondo. La complicidad entre Handicare y Kerem es evidente en cada foto, reflejando una conexión profunda y genuina que va más allá de la pantalla. Además de momentos de intimidad, las imágenes también muestran a Handicare y Kerem participando en diversas actividades juntos, desde paseos en bote hasta excursiones por la naturaleza. La sonrisa radiante en sus rostros revela la alegría y la emoción que sienten al explorar el mundo juntos, creando recuerdos que atesorarán para siempre. La publicación de Handicare y Kerem rápidamente se volvió viral, generando millones de likes, comentarios y compartidos en cuestión de horas. Los fans expresaron su alegría y apoyo hacia la pareja, inundando la sección de comentarios con mensajes de felicitaciones y buenos deseos. «Son la pareja más adorable que he visto», escribió un seguidor. «¡Qué belleza de amor!», comentó otro. «Muchas gracias por escuchar lo que tenía que decir. Espero que hayas disfrutado de mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós».